La eterna oscilación. Fui condenado a muerte por un delito que no cometí. Y encerrado en una prisión subterránea en España durante la Inquisición. Mi celda estaba iluminada por una luz tenue que provenía de un pozo profundo. Un péndulo colgaba sobre mi cuerpo con un filo afilado, amenazando con cortarme en cualquier momento. Cada oscilación me acercaba más a la muerte. No podía dormir, mi mente estaba obsesionada con la idea de escapar, pero no había escapatoria. El tiempo parecía detenerse mientras el péndulo seguía su eterna oscilación. Finalmente, el péndulo alcanzó mi cuerpo y todo se volvió oscuro. Desperté en un lugar desconocido, rodeado de sombras y una luz tenue. El péndulo seguía oscilando, pero esta vez no me amenazaba a mí, sino a las sombras que me rodeaban. Estaba atrapado en una eterna oscilación, condenado a vivir mi tortura una y otra vez.